Al día TV más, señor un momento, soleña, aquí se está viviendo en la plaza Juan Pablo Duarte, aquí en el Bajo Manhattan, en el Canal Street, la sexta avenida, donde el consul dominicano Carlos Castillo, en la ciudad de Nueva York, encabezado por una delegación de líderes comunitario, depositarán una ofrenda floral aquí, en esta gran plaza, en honor a Juan Pablo Duarte, en el mismo tiempo, en la celebración del 174 aniversario de la independencia americana. Agradecemos a Jaime Llado, que está viendo esta gran transmisión en vivo, dentro de Jaime, vamos a saludar a Jaime, y a las demás personas en vivo. Un momento muy especial para la comunidad dominicana. Aquí en la plazoleta, ya comienza esta gran transmisión. La ofrenda floral, aquí en la plaza Juan Pablo Duarte, con el consul dominicano Carlos Castillo. ¿Qué es lo que está pasando aquí, en vivo? Sabalaldía.com y al día de hoy. Organizaciones comunitarias, líderes comunitarios, el consul con una gran colectiva, y muchas personalidades más de la comunidad. Agradecemos a Jaime Llado, que está ahí en sintonía con nosotros. Un saludo, Jaime. Gracias por referir este momento en Sabalaldía.com. Y al día de hoy, señores, es Mónica Locua. Señores y señores, bienvenidos. Estimados amigos de la prensa, organizaciones culturales y comunitarias, líderes, oficiales. En nombre del consulado general de la República Dominicana en Nueva York, le damos la más cordial bienvenida a este acto conmemorativo, el 174 aniversario de la gesta patriótica del sur de la independencia dominicana. Para dar inicio formal y oficial a esta actividad, vamos a entonar todos juntos las notas gloriosas de nuestro himno nacional dominicano. Y que ya nos valientes cansemos nuestro canto con vibra y emoción. Y que el mundo haga paz, nos tendremos nuestro invito glorioso bendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra morirse lanzó. Salve el pueblo que intrépido y fuerte, sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo se libre merece, si es esclavo indolente y servil, si en su pecho la llama no crece, en el pueblo de lo mismo vivir. Si, más tristeza, la indómita y brava, siempre activa la crente alzará. Si fue mi iglesia es esclava, otras tancas el libre sabrá. Preside este acto de este día el Honorable Cónsul General de la República Dominicana de Nueva York, Honorable Carlos Castillo. Le acompaña la doctora Valentina Peguero, destacada historiadora, escritora internacional, promotora de la cultura y historia dominicana. También el señor Miguel Estrella, presidente del Instituto Guarquiano en la ciudad de Nueva York, así como la subdirectora del Comisionado de Cultura, la señora Miguelina Concepción. Destacamos la presencia de oficiales dominicanos aquí en la ciudad de Nueva York, organizaciones culturales y comunitarias, líderes comunitarios, personal del Consulado General de la República Dominicana de Nueva York y miembro también del cuerpo diplomático aquí acreditado en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York. Para dar inicio a nuestra actividad, tendremos las palabras del presidente del Instituto Guarquiano, señor Miguel Estrella. Gracias, buenos días a cada uno de ustedes presentes en esta maravillosa mañana. Quiero decirles que a nombre del Instituto Guarquiano de los Estados Unidos, hemos venido hoy aquí justamente a los pies de la estatua de Huarte en el 74º aniversario de nuestra independencia. A decirles a nuestros nacionales, tanto aquí en la República Dominicana como en el resto del mundo, que hoy más que nunca tenemos que estar atentos, pendientes, ya que una vez más nuestra nacionalidad, nuestra cultura, están siendo desafiadas. Es suerte que ni un paso atrás, Huarte vive. ¡Que viva la República Dominicana! ¡Viva! Aquí tenemos las palabras de la doctora Valentina Peguero, quien también se va a dirigir a esta audiencia, en la cual estamos conmemorando el 174º aniversario de nuestra independencia. Muy buenos días. Conhorabuense, todos los demás miembros de la ciudad, invitados. Como acaban de decir, ustedes saben, hoy es un día muy especial. Tiene gran relevancia porque se celebra el 174º aniversario de la independencia nacional. Sin embargo, hoy fue la proclamación. La independencia ni comenzó ni terminó el 27 de comienzo. Cuando tratamos de entender cuándo comenzó, hay que iniciar el 174º aniversario de la independencia nacional. Cuando unirte a clase de la independencia nacional. Pero realmente se consideró con su vida cuando Juan Pablo Vargas organiza la Trinitaria. Para mí es un gesto único, intensivo, muy especial. Te voy a decir la verdad. Acaban de decir que yo soy historiadora. Y cuando yo estaba en el tercer curso de bachillerato, leí el juramento de los unitarios. Y esa fue mi inspiración. Porque ese juramento tiene una melodía poética, pero también tiene un compromiso de defensa, de creación y defensa de la nacionalidad. Entonces, en ese compromiso de juramento hubo solamente hombres. Pero quiero decirte que también las mujeres participaron. Hubo mujeres que hicieron, yo no voy a hablar de todas, de cada una. Pero las mujeres hicieron una gran labor para consolidar la nación dominicana. Cuando discúrselo, señora, ¿cuál es su nombre? Dulce. Dulce, cuando se partía la bandera hace unos minutos, ella dijo que si no teníamos bandera, no éramos dominicanos. Y es verdad. Esa bandera hay que tenerla, sostenerla y mantenerla. Porque eso mantiene lo que Juan Pablo Vargas para todo e hizo. Crear el Estado Dominicano en este glorioso día, 27 de febrero de 1844. Gracias, muchas gracias por invitarme y muchas gracias por celebrar. Yo los felicito por celebrar el evento. Esa estatua es bellísima. A mí me encantó con volar a mí. Pero es más importante el mensaje que lleva. Como se dijo, viva la República Dominicana. Muchas gracias. Viva. Ha sido las palabras la doctora Valentina Peguero. Y ahora, señores y señores, con ustedes el discurso central a nombre de nuestro anfitrión, el honorable cónsul Carlos Castillo. Distinguidos representantes del cuerpo diplomático y consular acreditado en esta ciudad de Nueva York. Distinguido señor presidente del Instituto Gualdiano. Distinguida doña Valentina Peguero, profesora e historiadora dominicana, compañeros de trabajos, líderes y activistas culturales y comunitarios aquí presentes, amigos de la prensa, amigos todos dominicanos. Hoy, 27 de febrero, celebramos y conmemoramos el 174 aniversario de la gesta patriótica de nuestra independencia, donde se puso en manifiesto el ideal de nuestro patricio Juan Pablo Duarte y los trinitarios de implantar una república libre, soberana e independiente de toda potencia extranjera. Nos unimos al regocijo del pueblo dominicano y celebramos con júbilo el heroísmo y valentía de nuestros héroes. Un día como hoy, 27 de febrero del 1844, Ramón Matías Mella y los trinitarios ocuparon la fortaleza Osama y motivados con una misión y un propósito común, la separación de Haití, luego de 22 años de humildad. Y lanzaron la bandera dominicana, nuestro emblema tricolor y lanzaron el traucazo en la puerta de la misericordia, gritando a viva voz, Dios, patria y libertad. Hoy honramos y respetamos a nuestra patria, a nuestros héroes, a nuestras mujeres, a nuestra familia, a nuestra sociedad y a nuestra seña tricolor, nuestra bandera, única en el mundo que tiene una biblia vienta en el centro, confeccionada por una mujer llamada Concepción Bona, quien siguió las instrucciones del propio Juan Pablo Duarte para su elaboración. Elogiamos la noble labor de este grupo de hombres y mujeres, que dieron por todo la libertad, entregando sus vidas y sus bienes materiales por nuestra independencia. Su legado sigue presente en el pueblo dominicano, quien se caracteriza aún fuera del territorio, por el amor a la patria, por el respeto, por la convivencia y por la solidaridad. Es un honor para mí, en calidad de representante del Estado y del gobierno dominicano, que preside el excelentísimo señor presidente, licenciado Danilo Medina Sánchez, estar presente en esta ofrenda floral, en esta urbe neoyorquina, ante el busto de nuestro patricio, donde resaltamos su labor y su legado, su patriotismo y su entrega desmedida. Hoy, aunamos con el ideal de nuestro presidente y reafirmamos nuestro compromiso de defender nuestra nación y nuestra soberanía, de superar las desigualdades sociales y económicas, de promover la tolerancia, la compasión y la humildad, y de resaltar y afirmar que nuestro emblema tricolor es un símbolo de unidad, de libertad y de amor, amparados y protegidos por Dios. Hoy y siempre me siento más orgulloso de mis raíces y de ser dominicano. ¡Que viva la República Dominicana y que Dios nos bendiga a todos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!